Queremos presentar en este momento una situación que es como la que ocurre a diario por desgracia en nuestro sistema de procuración e imparción de justicia. El caso de Gretel Rodríguez, que ella sufrió prácticamente un intento de homicidio en Mérida, Yucatán y pues actualmente vemos que ni la investigación ni sobre todo la manera en como la jueza actúa corresponden a la reparación del daño que ella reclama. Le voy a ofrecer la palabra a Gretel para que relate los hechos y a continuación haré el pronunciamiento de lo que la comisión a través mío está haciendo en su favor. Muchas gracias. Bueno, pues la madrugada del 16 de septiembre del 2009, yo quería terminar la relación sentimental que tenía con mi entonces novio Germán Alino Ortega Hernández. Él se negó a esto, entonces se abalanzó sobre mí en el sofá y me empezó a cortar la cara, después me cortó el cuello, me cortó la yugular, me cortó el abdomen y se fue corriendo. Antes de esto me había dicho que si me dejaba me iba a matar y luego se iba a suicidar. Me llevaron al hospital, me costuraron sin anestesia, fue por eso que aún estoy con vida. Mis papás estaban en la misma casa cuando esto pasó. Lo agarraron a él con el cuchillo en la guantera de su auto con mi sangre, después dio su declaración ministerial y ahí confesó que me había dicho que me iba a matar, después iba a suicidar y después me empezó a cortar. Empezó todo como tentativa de homicidio calificado y todo iba bien hasta que la juez, Iliana Georgina Domínguez Zapata, la juez del segundo de lo penal de Mérida, Yucatán, cambió la sentencia a lesiones graves. Cuando yo me entero de esto yo voy a hablar con la juez y le pregunto que por qué cambia la sentencia y ella me contesta que porque yo solo tengo unas rayitas y que él está preso, que si no me daba pena, que pobrecito. Después de esto yo meto una apelación en contra de él, la reclasificación del delito, esperando que el tribunal resolviera como deberían ser las cosas, volviéndolo a poner como tentativa de homicidio, pero la juez sentencia antes de que llegue lo que había opinado el tribunal sobre el caso. Antes de la resolución ella sentencia un año y ocho meses con 25 días, cuando esta persona llevaba presa un año y ocho meses. Ante esto en Mérida, Yucatán, es un juicio menor, se vuelve un juicio sumario, porque es un delito muy leve. Entonces a mí solo me queda lo que fue un amparo directo. Yo meto el amparo directo, me dan el amparo directo por la suspensión de la sentencia y a pesar de que había una suspensión, dejan salir a esta persona en libertad el viernes pasado en la madrugada. Y eso es lo que ha pasado. Cuéntales que ha seguido recibiendo amenazas. Sí, después de que él sale de la cárcel me sigue contactando vía Twitter, me manda amenazas, me sigue hostigando. Entonces pues yo tengo mucho por mi vida y por la de mi familia, ¿no? Porque me he esforzado mucho porque todo el proceso fuera legal, nosotros aportamos todas las pruebas, él ni siquiera aportó pruebas, nosotros teníamos la ley en nuestro favor con la suspensión de la sentencia y a pesar de eso no sé qué ha pasado con las autoridades que la han estado favoreciendo. Entonces tengo mucho miedo por lo que me pueda pasar a mí y lo que le pueda pasar a mi familia. Muchas gracias. No sé si, bueno, voy a hacer la proposición que estamos, el pronunciamiento que estamos haciendo como comisión. En primer lugar, estamos pidiéndole a la gobernadora del estado, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, que revise la actuación de las autoridades del Cerezo Estatal que pasando por encima de una sentencia, perdón, de un amparo que ponía en suspenso la sentencia dictada por la juez, que le dieron libertad a esta persona. En segundo, estamos pidiéndole también al Consejo de la Judicatura que revise la actuación de la jueza y sus criterios para la reclasificación de este delito. Estamos pidiéndole también a la gobernadora que asuma la protección, como lo señala la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, a Gretel, dándole, por supuesto, todas las garantías de que no va a ser tocada en su integridad y que van a cesar el hostigamiento que está haciendo su victimario. Bueno, estamos también pidiendo que a la FEBINTRA que le dé también protección a Gretel mientras está en la ciudad y que gestione las posibilidades de una protección y por lo pronto también el gobierno del Instituto Federal está ya en vías de proporcionarle esta protección a la Ciudad de México. quiero decir que esto es lo que a diario encontramos la insensibilidad de las jueces y jueces ante estos hechos que como se ha visto innumerables veces cada vez que se deja en libertad a un asesino o a uno que falló en su intento de asesinato de las mujeres consigue en muchas ocasiones terminar con su vida. Por eso no queremos que con Gretel ocurra lo que ha ocurrido ya en otros casos en donde a pesar de que se apela y se busca que los jueces rectifiquen y que aprendan, no se da este proceso y que incluso ha privado de la vida a familiares que han estado apoyando como fue el caso de Maricela Escobeda. En ese sentido, esperamos que las autoridades de Yucatán especialmente la gobernadora sea sensible a esto y no tengamos que lamentar un hecho del cual no queremos por supuesto que ocurra y estamos haciendo todo lo que sea necesario para poder proteger a Gretel. Y también estamos exigiendo al Consejo de la Judicatura que en esta obligación que están cada vez más reconociendo de la necesidad de revisar y dar transparencia a la manera en como los jueces están actuando que en el caso de la jueza del segundo distrito de lo penal en Yucatán se revise exactamente su actuación. Eso sería. Ustedes tienen la palabra. Si quieren abundar en más datos. Diputada, yo quisiera preguntarle. Hay casos de violencia, pero también se ve la actuación de jueces y juezas especialmente que actúan a veces contra las mujeres hasta en casos de divorcio. O sea, que acaban favoreciendo a los caballeros. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué está pasando? Pues, mire, en el derecho penal, casi por origen del derecho penal, está un doble estándar moral puesto en el derecho penal. Por ejemplo, ustedes ven que en el caso de la violación, el derecho penal en muchas partes plantea, y de hecho creo que en casi todos, que la mujer debe ser honesta y demostrar su virtud, porque si no, no se acredita en la violación. Es decir, una prostituta de profesión que sea una trabajadora sexual prácticamente le estarían negando el derecho a sentirse violentada y violada sexualmente. Entonces, de esta manera también ocurre cuando las niñas y jovencitas desaparecen. Lo primero que dicen los ministerios públicos es que se fue con su novio, que hay que esperar. Segundo, cuando una mujer es asesinada, también está sobre ellas, y lo han dicho reiteradamente los familiares, está en la mayor parte de los informes de las relatoras que han venido a México a analizar el tema de los feminicidios, cómo las familias se ven obligadas a probar que sus hijas, hermanas o lo que sea, son virtuosas y no son culpables de haberse merecido la muerte. Porque también, como ustedes saben, todavía en muchos códigos penales de los estados está planteado el delito que se llama homicidio por infidelidad. De manera que prácticamente hay un permiso para matar y un atenuante en estos casos de aquel varón que se siente ofendido por realidad o porque así lo supone y termina con la vida de su pareja. En ese sentido, es algo que está inscrito en el derecho penal, es algo con el cual se educa a los jueces y a los ministerios públicos, y es algo que está, dijéramos, encriptado en el Código Genético de la Procuración e Impartición de Justicia. Y es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho y reiterado la necesidad de una formación de todos estos facultativos en género y también de una observación de sus actuaciones desde la perspectiva de la igualdad de derechos y el respeto a los derechos humanos, el proceso debido y todo lo que está en nuestros, en los tratados internacionales de los cuales México está obligado a cumplir. Diputada, preguntarle, entonces, la Ciudad de México, como ya tiene aprobada esta reforma de feminicidio, es por eso que ella viene acá y se refugia, la Ciudad de México se puede convertir en un refugio de las mujeres que son violentadas en otros estados, eso, y preguntarle es buen momento para decir, o que en la Cámara de Diputados se pueda hablar acerca de esto, se pueda aprobar, es una llamada de atención a los legisladores para que aprueben esto en todas las entidades y ya sea tipificado como un delito grave. Así es, bueno, en el caso de Gretel, como en el caso de muchas otras mujeres y también luchadoras y luchadores sociales, efectivamente llegan a la Ciudad de México, primero en busca de apoyo por parte de la Cámara de Diputados, en búsqueda de lo que aquí hemos logrado establecer tanto en la ciudad como siendo la capital federal del país en términos de protección y apoyo. Gretel escribió a la comisión relatando su caso y nosotros le pedimos que viniera, que lo planteáramos y viéramos cómo podríamos ayudarla. También se acuerdan que vinieron los reyes, y estuvo aquí también Marisela, y han venido muchos porque efectivamente piensan que como no los atienden en sus entidades, pues pasa lo que pasa con cualquier marcha, que no los atienden en la entidad y se vienen a la Ciudad de México a buscar atención y apoyo. Eso es lo que pasa, efectivamente en el Distrito Federal hay ya el compromiso de las instituciones, de la Procuraduría y de todas las instituciones para preservar la seguridad de las mujeres y también para actuar con todo rigor en el caso de los feminicidios. Esto pues da también un marco de protección y de actuación. En efecto, estamos también promoviendo como comisión que se legisle en las entidades del país sobre el tema del feminicidio con el tipo que, pues ya saben que aquí hay aproximadamente cuatro iniciativas de las cuales dos tienen que ver concretamente con los códigos penales, y está toda la iniciativa de armonización legislativa en códigos civiles y códigos penales que es un reclamo, que es algo fundamental, porque esto que le pasa a Gretel, que es un caso y muchos otros que se producen, se debe también a eso, a que no hay un piso único, homogéneo de derechos de las mujeres en este país, que todavía hay códigos que plantean cuestiones como el estupro, como el rapto, como de estos delitos de honor, en donde la penalización a la persona que lo perpetra es menor que si se robara una vaca. Entonces, ese piso disparejo tenemos que ya superarlo y tener un mismo piso de derechos para todas las mujeres en todo el país. Si no, este tema de la igualdad jurídica es ficción, no se ha cumplido en el país y por eso es uno de los ejes más importantes de trabajo de la comisión. De estar usted, bueno, urgiendo a legislar, también urgiría al Poder Judicial a que capacite precisamente a sus jueces a que se evite esta doble moral de la que usted habla cuando se juzga y preguntar, bueno, si el agresor de Gretel tenía, tiene influencias económicas o nada más estamos hablando de esa doble moral o también de algún tipo de corrupción. Bueno, el Poder Judicial, la Suprema Corte y también el Consejo de la Judicatura, desde hace tres años tienen recursos y tienen incluso una unidad de género. Han estado dando formación, sensibilización, como se le llama, pero yo creo que esto no ha sido suficiente. No es suficiente porque todavía los derechos humanos de las mujeres y los instrumentos que tutelan estos derechos son muy claros. Por ejemplo, la CEDAU, la Convención de Belén do Pará, son muy claros de cómo son, cuáles son estos derechos y por qué y cómo hay que incorporarlos. no son parte todavía, por ejemplo, de los exámenes que se hacen en el Consejo de la Judicatura para integrar lo que van a hacer los jueces en el país. Todavía esto no está y esto es un tema que ya lo hemos hablado con varios de los consejeros y se lo hemos estado planteando. dicen que van a actuar, algunos se confiesan muy sensibles, pero no hay sensibilidad que valga que no se vea realmente en los hechos. Entonces, aquí la exigencia es que el Consejo de la Judicatura lo incorpore como los requisitos, así como en los exámenes que les hacen de otras materias que estén muy claros cuáles son los derechos humanos de las mujeres y cuáles son los instrumentos que deben seguirlo. En segundo lugar, un tema que nos ocupa a la Comisión pero que pensamos que excede el interés de la Comisión y que debe ser un interés de todos y es el tema también lo hemos platicado con los consejeros de introducir criterios de evaluación indicadores de evaluación que muestren cómo están actuando los jueces en los distintos casos en los que ellos han estado porque esta es una información que el Consejo de la Judicatura tiene atribuciones para indagar la actuación administrativa de los jueces en la impartición de justicia pero no tiene un sistema de indicadores que registre que califique la actuación y que también sea evaluable que sea también observable por parte de la ciudadanía necesitamos observatorios de lo que están haciendo los jueces ¿y también de las personas que salen de las personas que son agresoras? ¿en algún de las personas allí hay debates porque bueno toda persona que sale por el derecho que nuestras leyes le dan tiene el derecho a la reintegración y por lo tanto la sociedad le debe de extender también un bono de confianza respecto a que va a reintegrarse y que va a actuar conforme a las obligaciones y derechos de todos los ciudadanos no podemos convertirnos en persecutorios de los que salen pero si es cierto que podemos tener un registro de manera de saber cuántos de hecho hay un registro que no sé si esté integrado y completo de los que pues son reincidentes y que pues por el mismo delito pueden llegar dos, tres veces a la prisión ¿no? ahora respecto a los las capacidades de influencia de Germán Alín Ortega pues creo que Gretel pudiera abundar en información si ustedes así lo consideran importante bueno pues yo no podría levantar un falso y decir qué es lo que en realidad está pasando este desgraciadamente esta persona tenía siete meses viviendo en mi estado cuando pasó lo que ocurrió estaba ahí solo yo no conocía a sus padres todavía sé que su papá vive en Monterrey y su mamá vive aquí entonces él me decía que tenían mucho dinero pero que yo lo haya podido comprobar la verdad es que no lo sé lo que sí sé es que definitivamente una autoridad que viola la constitución violando una suspensión de este tipo es alguien que se está jugando el cuello por algo que debe ser muy pesado no es algo que cualquier autoridad yo creo que esté dispuesta a hacer entonces ahí el problema es que o fueron muy ignorantes o son muy corruptos eso no lo sé gracias a usted hasta luego ya les repartieron su error sí o 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 Gracias.